Es la mañana de Federico, es radio. Tercera hora de la mañana en el radio, segunda ya en InterEconomía Televisión para toda España. Vamos a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Bueno, estamos como ayer, pero con más calor. Alerta amarilla por calor, fuerte calor en Galicia casi en general y atención en Gran Canaria. Que haga calor en Galicia por esa rivalidad que hay entre Orense y Lugo, pues en fin, ya casi no es noticia. Nosotros la seguimos siempre con entusiasmo, la tropical orense, la gélida Lugo. Pero si hace falta que haga calor ya verán ustedes cómo se puso Lugo ayer. En fin, que hace mucho calor en Galicia y en Gran Canaria. Y en Cádiz además hay un ventarrón todavía peor que ayer. A ver si se lleva a Gibraltar y se acaban nuestros problemas, algunos de ellos. Pero en general hoy va a ser un día de subida de temperaturas en toda España, por lo tanto de mucho calor. Y por lo tanto de riesgo para la gente más débil, para los niños que empiezan con la guardería, solo falta el calor. Y para la gente mayor que vive sola. O sea que hay que tener precaución. Estamos en septiembre, pero a todos los efectos esto es agosto. Ahora en Madrid tenemos 20 grados, pero llegaremos a 33. La máxima estará en Sevilla, Toledo, Córdoba y Lugo con 35 grados. O sea, Sevilla, Córdoba y Lugo. Es que ayer se fue Orense a 36. Esto claro, sus vecinos no lo toleran fácilmente. Y se planta Lugo en 35 grados. Y la mínima, pues dos clásicos, Soria y Vitoria, con 8 grados, que está muy bien. Hay Rebeca de lana y si es chaqueta, pues mejor. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles las noticias del día. Que les decía hace una hora, no he tenido tiempo para cambiar de opinión ni tampoco motivo. Tienen un signo común, la corrupción. Corrupción al más alto nivel, al más mediano nivel y al más bajo nivel. Es decir, desde la actividad de la familia real hasta la actividad de los sindicatos, más de andar por los riegazos. Corrupción. Corrupción por doquier. Corrupción de arriba a abajo, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Hoy hay una novedad añadida. En el caso Urdangarín entra directamente el rey, poniéndole dinero para sus vicios a esta pareja, para pagarse el palacete. Y el gobierno, que quiere quitarle al juez Castro el caso Urdangarín y mandarlo a Valencia para que vejete un par de años o tres. Y además con el buen clima en Valencia, pues a lo mejor incluso pueden cultivar arroz en los 160.000 folios que lleva el juez Castro trabajando el caso. Y por qué esta actitud del gobierno, hombre, es que este verano el juez Castro, que le queda un año para jubilarse, pues ha entrado en el blanqueo de dinero. Del dinero manejado por Urdangarín y la hija pequeña del rey. Enorme, pero menor. Y amigo, esto del blanqueo del dinero toca muchas teclas. Hay muchas cuentas en Suiza. No creo que vaya a visitarlas todas ahora la señora de Urdangarín, pero desde luego ayer el gobierno hizo dos cosas. Filtrar que el rey le había dado un millón de euros, así. Dice, no, es un préstamo, un préstamo. ¿Y con qué lo va a devolver? ¿Con el sueldo de la caixa? O sea, no nos hagan reír, Ayuso, no nos hagan reír que tenemos ya la comisura un poquito estragada. O sea, un millón de euros de préstamo. Ya. Donación, regalo, en fin. No quiero pensar que sea una comisión compartida. No quiero pensar que, como Corín ha andado por medio, haya comisiones donde se hayan repartido parcelas de comisiones. Es que no quiero ni pensarlo. Pero, claro, es inevitable pensarlo cuando ves que la agencia tributaria saca a las 8 de la tarde que el rey da ese dinero y nos enteramos esta mañana, por el mundo, naturalmente la noticia la escribieron Inda y Urreiz Tieta ayer, a esa hora, por la noche, que el gobierno quiere quitarle el caso al juez. Que está empezando a averiguar la parte de blanqueo de capitales que hay en la fortuna que manejan los Urdanga. Borbón. Feísimo asunto. Se mire por donde se mire. Bueno, que se une a los feos asuntos del caso Bárcenas, de los inacabables escándalos de los ERE, que sindicatos y partidos de izquierda han perpetrado en Andalucía y otras historias tremebundas. Pero vamos a empezar con lo de ese préstamo que es una donación, y que en realidad no es ni una cosa ni la otra. Es el descontrol absoluto en el dinero del rey, que no sabemos ni de dónde viene y tampoco por qué va a dónde va. Y esto no pasa en ninguna monarquía constitucional de Europa. En Europa, el dinero que da el Estado, igual que en España, el Estado da no tanto dinero, como algunos creen, pero en fin, da mucho dinero. Se gasta también en tonterías. El yate fortuna lo hemos estado pagando diez años cuando el rey lo usaba diez minutos para tontear o presumir, más que nada. Dice, es propiedad del rey. Sí, sí, es propiedad del rey, pero lo pagamos nosotros, que no lo usamos. Pero aparte de estos asuntos de lujo, todo el dinero que da el Estado en España, en Gran Bretaña, en Holanda, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, donde hay monarquías constitucionales, ese dinero se sabe el que se recibe y se sabe a qué se dedica. Aquí sabemos lo que se recibe, pero no a qué lo dedica el rey. Y entonces, cuando el rey da dinero, no sabemos si es de su bolsillo o no creo. No debería tener dinero en su bolsillo, llegó pobre al trono. Con el sueldo del Estado no puede tener una fortuna, diga lo que diga la revista Forbes, que lo reputa el octavo hombre más rico de España. Pero lo cierto es que regalos de un millón de euros hay que justificarlos. ¿De préstamo? ¿Préstamo qué? ¿Y quién va a devolver el préstamo? Él no trabaja, ella tiene un sueldo de la Caixa, por gracia de Fainé y de su majestad. ¿Y con eso qué va a devolver? Hombre, no tiene ni para pagarle al portero del palacete. Tiene que haber una lista de los gastos y que sepamos, para la dentadura de Froilán, para teñirse el pelo la hermana de la reina, para lo que sea. Tiene que saberse en qué se gasta el dinero. En la lista real inglesa se sabe hasta qué licores gasta cada uno de la familia real. El príncipe de Gales gasta mucho en whiskeys de Malta. La reina madre, recientemente fallecida, casi con 100 años, pues todos los días llevaba su botella de Gordons en el bolso. Ginebra de la reina madre, esto ya es una tradición intocable y tal. Siempre estaba sonriente, bellísima persona, siempre bien, ¿no? Albumbrada. Bueno, pero eso estaba consignado. Licores, es una barbaridad lo que beben allí, aunque el clima es frío. Y aquí, aquí no. Aquí sabemos lo que entra, pero no lo que sale. Pues lo que vemos es que sale mucho más de lo que entra. ¿Y por qué? Pues porque no sabemos lo que entra, ni de dónde entra, ni quién lo trae. Y esto es lo que hay que investigar. Y esto no se arregla cogiendo el juez y echando, mandando al juez al cuarto de los ratones. Que, por cierto, es una de las fechorías de Gallardón y Torres Dulce que echábamos en falta. Lo próximo será ir a por la jueza Alaya, a cambio de que Rubalcaba les perdone a ellos el caso Bárdenas. Es que tiene toda la pinta. Pero, en fin, empecemos por esa donación, préstamo, dádiva, regalo o, no sé, no sé cómo, un ataque de amor filial, un ataque de un millón doscientos mil euros. Hay fortunas que se pueden permitir estos ataques de amor. Arzuela ha explicado que las dos transferencias por valor de un millón doscientos mil euros que el rey hizo a la infanta Cristina en septiembre de 2004 fueron un préstamo al 0% de interés, declarado hacienda y formalizado ante notario. Sin embargo, Uñaki Urdangarín lo consideró como una donación. Así consta en un nuevo correo electrónico aportado por Diego Torres y que el contable de Urdangarín envió a su asesor fiscal. Dicho documento se presenta como proyecto económico financiero de la vivienda de Elisenda Pinos 1113, dirección donde se encuentra el palacete de Pedralbes, comprado y posteriormente reformado por el matrimonio Urdangarín-Borbón. Hasta la fecha, la infanta solo habría devuelto a su padre 150.000 euros. En el caso Urdangarín, el fiscal Pedro Rack ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que impute a Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. El Ministerio Público les atribuye cuatro delitos por adjudicar supuestamente a dedo contratos por valor de 3.700.000 euros a Urdangarín. También solicita que la investigación del caso, recogida en unos 160.000 folios, pase íntegramente a la justicia valenciana y quitar así la instrucción al juez Castro. Barberá decía ayer sentirse tranquila. El presidente valenciano Alberto Fabra defendía a Camps y a la propia Barberá. No he firmado ningún papel, no he tomado ninguna decisión, no he votado nada. Asisto con toda referenidad y tranquilidad a una fase más del procedimiento. Lo que hicieron fue poner en valor la comunidad valenciana, trabajar para la proyección internacional de la misma y desde luego hacer que cuantos más eventos pudieran venir a la comunidad, mejor. ¿Por qué insiste Rita Barberá, igual que insiste Fabra, el presidente de la comunidad valenciana, en que ellos no han firmado nada? Porque hubo uno que sí firmó y que es un enemigo político, que es González Ponce. González Ponce estaba en deportes. Caro Camps, el manirroto, el que junto a Javier Arenas, el derrotado, mantuvieron a Rajoy en el Congreso de Bulgaria, capital Valencia, los tres apoyos, los dos fundamentales fueron Camps y Arenas y Gallardón, digamos, como el apoyo ideológico-moral. Hay que obviar el once. Bueno, pues el Camps le da ese dinero, pero se lo hace firmar al que encargado de deportes, que en ese momento era González Ponce. Esto no quiere decir que se haya llevado a González Ponce ni un euro. Estoy convencido de que no. Pero tampoco Rita Barberá, tampoco Camps. Es igual. Esto es una historia que puede ser de delito de malversación de fondos públicos. Y yo creo que lo es. Darle dinero a estos sinvergüenzas. Pero estos sinvergüenzas los conocen en la zarzuela. Se los presenta el rey. Está el jefe de la casa del rey en la comida. O sea, aquí vamos a contarlo todo. O sea, no eran dos paletos, no era Camps, que está un poco para allá, que dice, venga, dinero, ala, pues así me hago la foto con Urdanga. No, no, es que vienen ambos, Barberá y Camps, vienen a la zarzuela. Y en la zarzuela se los presentan. Mira, mi yerno creo que tiene algo muy interesante que contarte. Frase textual que se atribuye al rey. Y lo interesante, al final, fueron 3.700.000 euros, que son bastante interesantes. Pero eso, ¿qué tiene que ver con lo del Palmarena? Pues que desgajen esta parte del sumario, que quieren poner a otro juez, que lo pongan. Pero, ¿por qué se lo quieren quitar a Castro? Porque están en el blanqueo de dinero. Pero, es que es de un descaro todo, es de una desvergüenza. No piensen que de esto les van a hablar en las televisiones. A ver, eso se ha creado el duopolio, para no hablar de estas cosas. Pero, en fin, las empresas pequeñas solventes tenemos esta virtud. Nos evitamos la úlcera porque hablamos de lo que nos da la gana. O sea, este atraco a los valencianos, con dinero de todos los españoles, porque el dinero de las comunidades autónomas lo ponemos todos los españoles. Luego la adjudicación es distinta, pero no es dinero de los valencianos, de todos los españoles para la comunidad valenciana. Este dinero que se roba a los valencianos, este dinero se planea el robo en la zarzuela. O sea, hay que aclarar las cosas, porque si no, no se entienden según qué actitudes. O sea, ¿por qué el rey no habla de Cataluña? ¿Por qué Rajoy no habla de Cataluña? ¿Por qué Rubalcaba no habla de Cataluña? ¿Por qué Cayo Lara no habla de Cataluña? Porque están hasta aquí. Es que no pueden hablar. Es que la corrupción a la que ha llegado el sistema en España es total. Y esto no es más que una parte, lo que va apareciendo. Pero la actuación del gobierno queriendo quitarle a un juez un caso, porque ahora ya sí ha mordido en blando. Esto ya no es hueso. Ya el blanqueo de capital, esto ya es blando. Ya hay las comisiones, vete tú a saber de dónde vienen y a dónde van. Y cómo se reparten. Pues vamos a quitarle el caso al juez. Lo mismo que han querido hacer, que hicieron con Ruz en el caso Faisán y que quieren hacer con la jueza Alaya en el caso de los seres calcado. Esto es lo que quieren hacer Mariano, Gallardón y Torres Dulce. Con el fiscal Orrach, que antes iba de amigo del juez Castro, y ahora apuñalándolo por la espalda. Que es de una cara dura. En fin. Pero vamos con... Eso sí, el presidente de la Generalidad, como eran sus enemigos, son. Rita Barbera y compañía está encantado. Y dice, mira, oye, a enemigo que trincan. No diré puente de plata, porque no está la cosa para plata, pero por lo menos de estaño. En fin. Paz en el PP valenciano. Ya se han acabado los líos. Bastante tendrán con la justicia. Vamos ahora con lo de Cospedal ayer. Primera puerta cerrada ante los suyos y más tarde, frente a los periodistas, María Dolores de Cospedal negó tajantemente los últimos datos relativos al caso Bárcenas y que hacen referencia al buen trato dispensado al ex tesorero por parte de la presidencia y dirección del partido. La secretaria general se negó a dar más explicaciones y se limitó a decir que ya ha declarado ante el juez. Cospedal dijo que lo único que se pretende es desestabilizar al partido con mentiras. Desde luego que se vayan inventando calumnias y injurias todos los días, donde sea y por quien sea, no va a hacer que el partido deje de tener su actividad de ninguna manera. Eso es lo que se pretende. Eso es lo que se pretende. De ninguna manera. ¿Por qué no se querella contra los que por ahí se inventan injurias y calumnias, señora Cospedal? Lo que publicaba ayer el diario El Mundo, lo que demostraba ayer el diario El Mundo, salvo que usted nos diga que los móviles de Movistar y de Vodafone son falsos, los SMS son falsos, Javier Arenas no existe, Mariano Rajoy es un producto de nuestra imaginación y Luis Bárcenas en realidad es la madre Teresa de Calcuta que se ha reencarnado en un señor más gordo, pues lo que demostraba es que usted no le dijo la verdad al juez, porque usted intermedió en lo del finiquito de Bárcenas, que al final por razones que no sé cuáles son, pues Rajoy no quiso pagárselo. Usted le ofreció 500.000 euros y él pedía 900.000, y al final Mariano lo que no quería es tener lejos a Bárcenas, y insisto, eso sí que no sé por qué. Pero injurias, calumnias, quereyes, que en ISEI expliquen qué consisten las injurias. Al final aquí la injuria va a ser la invención del móvil. La calumnia es que los SMS se leen en español. Luis, sé fuerte, eso que es calumnia o injuria. Eso es un mensaje, un SMS dirigido por Mariano Rajoy a su tesorero y delincuente. O sea, ¿para qué asunto? En fin. ¿Y qué dice Mariano de esto? Bueno, pues nada, que la economía va muy bien en España. Lo dice tantas veces que se lo va a creer. Mariano Rajoy tampoco se refirió al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ante el Comité Ejecutivo del partido. Centró la mayor parte de su intervención en la cifra de paro del mes de agosto, que conoceremos a las 9 de la mañana. El presidente del Gobierno dijo que el dato es el mejor desde el año 2000. Desde el Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba pedía una comisión contra la corrupción en el Congreso, al tiempo que acusaba a Rajoy de esconder a Bárcenas tras la prima de riesgo y mentir en sede parlamentaria. Que ha mentido, no sé si la señora de Cospedal tendrá que explicar en la audiencia por qué lo ha hecho. Este es un tema judicial que hay que separarlo. Yo trato de hacerlo siempre. Por mentir en un juzgado bajo juramento puedes ir a la cárcel y por mentir en el Parlamento no. Tienes que irte a tu casa. Por eso el señor Rubalcaba tenía que estar ante el juez por el caso Faisán y en la cárcel. El señor Rubalcaba ha protagonizado, junto con ese personaje siniestro que nos cayó en suerte, en mala suerte, llamado Zapatero, el episodio más bochornoso de la historia de la policía española. Que es la traición de la policía a la policía, de la policía del gobierno, de la poli de Rubalcaba, a la Policía Nacional, cuando iba a detener al aparato de extorsión de ETA, que llamó al Ministerio del Interior para que huyera a la ETA. Ese es el caso Faisán, que por cierto va a pasar por el banquillo. ¿Y por qué no está imputado? ¿Y por qué no se sienta en el banquillo Rubalcaba? ¿Qué era el ministro? Pues porque el Pepe no ha querido. Yo te tapo, tú Faisán, y tú de vez en cuando hablas de Bárcenas, pero como nadie te cree, pues es igual. A ti te va bien porque sobrevives y a nosotros nos va bien porque no eres enemigo. Y a vivir que son dos o dos mil días. Pero ese es exactamente el problema. Que por supuesto Rubalcaba no se aplica al cuento, lo aplica Cospedal y tiene razón. Mentir en el Parlamento, bueno, mentir y crear no siempre son cosas tan distintas. O sea, Zapatero no mentía, se inventaba cosas. La Alianza de Civilizaciones era una mentira, no. Era una idiotez, pero puede considerarse también una mentira. Después de la primavera árabe se ve en que acaban la Alianza de Civilizaciones. Invento iraní que compró ese almuérdago leonés. Pero Rubalcaba no. Rubalcaba en lo del caso Faisán actuó y fue el jefe. Y fue el que toma la decisión. Por supuesto, estoy seguro, con conocimiento de Zapatero. Pero de eso tal vez es más difícil recabar pruebas. De Rubalcaba ninguna. Orden directa a la policía. ¿Qué tiene que un policía en el País Vasco por su cuenta? Se pone a llamar a la ETA. Oye, Tarras, que es que os viene a detener con el juez Marlaska 14 tíos de la Policía Nacional. Salid zumbando de... ¿No os acabéis el café? Hombre, por favor. Lo tiene que mandar el ministro. Y si no, ¿de qué? ¿De qué se va a jugar un policía a su carrera? Vamos, su carrera y su vergüenza. Y que a lo mejor ha enterrado a 50 compañeros suyos. ¿De qué? Pues el caso Faisán no va a tener en el banquillo a Rubalcaba porque Mariano no quiere. De la misma manera que por el caso Bárcenas no tendremos en el banquillo ni a Cospedal ni a Mariano. Porque a Rubalcaba no le convendrá. Y de la misma manera que Urdangarín no está en la cárcel. Porque es que al final yo te tapo a ti, tú me tapas a mí y así la cosa va tirando. En fin, en el caso de los seres, claro, Rubalcaba, yo ya he dicho que es el signo de que Rubalcaba está mintiendo en lo menudo, en todo miente, porque Rubalcaba nació mintiendo. Yo creo que ya cuando nació le dijo a su madre que era niña. O sea, es que es su naturaleza, es un tipo que miente. Hay otros que, no sé, que son fuertes, otros débiles, otros guapos, otros simpáticos, otros cariñosos y tal. Y hay gente que miente. Rubalcaba tiene un don para la mentira, nació así, bien, la podía haber llevado por el bien, pero se hizo socialista y ¿qué quieren ustedes? Así está la educación. Pero cuando Rubalcaba dice tartamudea y es que está mintiendo. O sea, no falla, lo que viene después es mentira, falso, seguro. Dice, porque lo que yo pienso es que no ha pensado nada y está engañando a su auditorio. A su auditorio le da igual porque todos cobran del partido, pero... Y ayer le pregunté a los ERE, ¿qué dijo Rubalcaba? Pues lo mismo que Rajoy de Bárcenas, nada, nada. O sea, los ERE es un caso de corrupción solo igualado por la corrupción de los Puyol en Cataluña. Es toda una comunidad andaluza gobernada por el PSOE hace más de 30 años, sometida a un baño de corrupción, como no ha habido cosa igual, ya digo, salvo lo de Cataluña, que allá se anda. ¿Y qué dice Rubalcaba, jefe del PSOE? Ni una sola palabra. Ni siquiera para decir ha deshonrado los colores, no siente la camiseta, hay que ver qué vergüenza llamándose socialista y obrero, que no ha trabajado nunca, era un liberado español, es un réprobo, gastan el dinero. No dice nada, nada. Igual que Bárcenas, Bárcenas no estaba en el PP, los 27 años que estuvo de tesorero, no era él, era un fantasma, era Amy Martin, era algo, no sé, un ectoplasma. Pero, pero ya digo, lo peor de la corrupción de la izquierda es que la tapa la derecha y lo peor de la corrupción de la derecha es que la izquierda oficial la tapa. Luego la izquierda periodística la destapa, porque es que la derecha es muy tonta. La investigación de la Guardia Civil ha identificado otros tres intrusos incluidos en el ERE de una empresa y que cobraron 400.000 euros por el simple hecho de pertenecer al Partido Socialista. Los agentes vinculan este caso al que fuese delegado provincial de empleo en Sevilla Antonio Rivas. Respecto a la UGT y el coste de sus indemnizaciones incluidas en el ERE aplicado a la organización en 2012, el diario El Mundo está en posesión de los documentos que demuestran que los gastos también corrieron a cargo de la Junta de Andalucía. A otra escala contribuyeron PSOE-Izquierda Unida en Jaén que pagaron con fondos públicos una comida con griñán 500 euros en total en protocolo y representación. Bueno, es que hemos visto cartas en las que un grupo periodístico ayer salía a colación el presidente de la razón el grupo Jolí poderoso en Andalucía la cadena SER o sea el grupo Prisa o una de sus facciones yo ya no sé la parte de Prisa que está en venta en venta estará todo supongo pero vendido no lo sé pero había uno o dos razones comerciales y desde luego el grupo Jolí que cambiaron porque se lo mandó el PSOE las facturas hicieron facturas falsas para poder camuflar estos chollos se lo oí de la corrupción política claro al lado de la corrupción mediática de la que es una rama claro la corrupción política parece cosa menor pero es que son los políticos los que le dicen ya al jefe del grupo mediático dice me vas a hacer unas facturas falsas hombre no hombre no que viene luego el de Hacienda me las vas a hacer y si no no cobras y además no tendrás publicidad pero hombre si es una broma como te has puesto así eso es Andalucía pero eso es datos fidedignos publicados este verano mes de agosto hacía calor pero se podía ver en fin vamos ahora con el gran reto Cataluña Artur Mas reunió ayer a sus consejeros y a 250 altos cargos de su gobierno en el Palacio de la Generalidad para cerrar filas en torno a su proyecto independentista Mas comparó el futuro político de Cataluña con un avión que está a punto de despegar y que pronto se verá en una situación de no retorno Alicia Sánchez Camacho afirma que su partido no va a consentir que se autorice una partida presupuestaria para una consulta ilegal el líder del PSC Pera Navarro anunciaba que permitirá sus cargos ir a la cadena humana para pedir la independencia en la diada a título individual el líder de Ciudadanos Albert Rivera ha pedido en el radio a Rajoy firmeza respecto a Cataluña aquí la única firmeza que sirve Rajoy es contra la comunidad de Madrid está empeñado Montoro en que suban los impuestos Ignacio González y no les gusta esto de las reformas sanitarias las reformas educativas o sea es que comparar Cataluña con Madrid es el blanco y el negro naturalmente con quien está el gobierno de España diría uno hombre con la comunidad de Madrid que además aplica el programa del PP no señor no señor lo que más le molesta a Mariano Rajoy es que la comunidad de Madrid aplica el programa del PP les va bien nos va mejor al menos que al resto de España y pagamos menos impuestos y esto le fastidia horrores a Montoro que se lo tiene dicho pero hasta en público que tienes que subir los impuestos Nacho le dijo a Ignacio González y Ignacio González chulo dice pues no lo subo Cristóbal en Madrid hay mucha democracia siempre la ha habido y ayer el debate del estado de Madrid de la comunidad de Madrid que ya parece la ciudadela donde se refugia lo poco liberal que queda en España este martes se celebra la segunda y última jornada del debate sobre el estado de la región en la comunidad de Madrid el presidente madrileño Ignacio González se ha comprometido a continuar con su política económica ante los buenos resultados que dice está dando una baja fiscalidad y las liberalizaciones Ignacio González ha prometido además que emprenderá nuevas rebajas de impuestos el presidente madrileño ha vuelto a criticar el modelo de financiación autonómico y ha anunciado la supresión de docentes regionales en su turno de intervención el líder del PSM Tomás Gómez calificaba su discurso de idílico y falso Madrid no tiene un problema de generación de recursos económicos a través de los impuestos que pagan sus ciudadanos y sus empresas y por eso tampoco tiene cabida ese incremento de impuestos que pretenden algunos y que les penalizaría aún más sin recibir apenas nada a cambio no es un discurso de alguien que viva en la Comunidad de Madrid es más bien el discurso de alguien que vive en un sitio como Marte alejado de la realidad cuando se compara la realidad con lo que se ha dicho hoy en esta asamblea se ve que hay una distancia enorme No, es alguien que vive en Parla que por cierto también en agosto han empapelado y han denunciado porque es que es que el PP de Madrid es que parece un partido político es increíble o sea pillan en un desfase por decirlo suavemente de pero pero de más de 100.000 euros el ayuntamiento de Parla el que ha dejado tiritando para dos generaciones Tomás Gómez peor alcalde de la historia de Parla y van y lo denuncian dices que aquí faltan 160.000 euros y estos hay que ponerlos y a ver explícate Tomás y van al juzgado y lo denuncian no hacen una rueda de prensa diciendo es intolerable la actitud de Tomás Gómez tendría mucho que explicar sobre Parla no, no van al juzgado pata pumba y dice este vive en un lugar idílico ¿no? en Marte en Parla donde vive como ha dejado Parla pobre bien vamos a recordar oyentes y televidentes como pueden participar en la tertulia como siempre tienen tres formas de hacernos llegar su opinión dejando un mensaje en el contestador en el 91 409 0503 91 409 0503 nos pueden enviar una e-mail a la dirección eslamanana arroba es radio punto fm y por último pueden dejar sus comentarios en nuestra cuenta de twitter arroba eslamanana dfjl entre todos sorteamos diariamente un lote de productos Lola pues pausa brevísima y a la tertulia es radio es radio es radio ¡Gracias!